Mientras muchos hacen planes para darse el último chapuzón en las playas y piscinas públicas de Nueva York este fin de semana feriado, otros, por miedo a las multitudes, han encontrado la manera perfecta para seguir disfrutando sin poner en riesgo a la familia. Se trata de Swimply, una aplicación online que te permite alquilar una piscina privada en cuestión de minutos. Es una idea maravillosa, le doy gracias a Dios por esta gran idea, porque, José, imagínate, pensábamos que nuestro verano se iba a dañar, pero ahora con esta idea que tenemos, la podemos pasar bien. Al ingresar a la página o app de Swimply, esta te mostrará las piscinas disponibles en tu área, desde las más económicas hasta las más exclusivas. Así podrás elegir la que más se amolda tus necesidades, y dependiendo del día, la ubicación y otros servicios, el precio podría variar de 30 a 150 dólares por la hora. Fue algo súper fácil, una vez que tú vas a la aplicación, te pones contacto con el dueño, yo lo contacté, él me dijo las instrucciones de cómo entrar y salir del patio, y también me proveyó toallas y flores para que los niños disfruten. ¿Y cómo recibieron los niños la noticia de que estarían aquí pasando un día hermoso en la piscina? Imagínate, ellos estaban súper felices porque yo, con el miedo de contagiarlo con el virus, lo tenía encerrado en la casa y no lo iba a sacar a ningún lugar público. O sea, la noche anterior ellos no durmieron, felices porque venían a pasar un momento agradable y entre familias, que es lo más importante. Esta idea, que muchos llaman el Airbnb de las piscinas, también cuenta con albercas listas para alquilar alrededor del país, con el objetivo de que cualquier persona pueda disfrutar de las ventajas de tener una piscina privada y segura a su disposición en cualquier momento, y tanto los clientes como los propietarios salen beneficiados. Para los clientes, los clientes de la piscina, especialmente ahora, con esta situación financiera, vemos que las economías aquí son un poco mind-blow. Just to give you an example, my own pool has been on the platform for about a month this summer. I've made almost $20,000 in about a month. And I've turned away around $15,000 in bookings that were not ideal for me. So we have hosts that are making tens of thousands of dollars, it's not just a couple hundred dollars. We used to think that the, you know, renting your pool out on Swimley would help your pool maintenance cost. Turns out that it's actually paying for your entire location. También le preguntamos a la doctora Peña sobre las medidas que podemos tomar para protegernos aún más al dar este paso. Aún no hay evidencia de que dentro del agua clorinada de la piscina puede haber propagación del COVID-19. Aún así, no debemos olvidarnos de nuestras medidas de protección. Entre ellas, cuando estés en áreas a donde hay otras personas, no olvides utilizar tu mascarilla súper importante o tu tapa bocas. Así como el distanciamiento social de seis pies entre persona y persona. Lávate tus manos por lo menos por 20 segundos con agua y jabón. Disfruta tu verano, pero siempre protegiéndote. ¿Te sientes más segura aquí con ellos? Claro, súper segura. O sea, es algo entre nosotros. Nosotros no estamos expuestos al público y fue súper fácil. Me siento muy tranquila y relajada y más de verlo a ellos disfrutando. Estamos aquí fascinados viendo cómo la gente se reinventó. No, está extraordinaria esa idea. Porque dice que uno de repente quiere sacar ahí los gastos de tu casita con eso. Y no, puede sacar hasta el morgas. Puede sacar varios meses de pagos de morgas. Pero está bien, porque yo creo que solamente pasas a la parte de la alberta, de la piscina. Tienes un chefcito, si quieres algo más canais y todo eso. Y estás encerrado con toda tu familia. Un baño. Un bañito. Y vámonos, papá. Se me hace buena idea, ¿eh? ¿Tienes baño externo? Sí, haría buen business ahí, mi Raúl. ¿Qué opinas? ¿Rentamos ahí tu chalet? Mira, tú puedes rentar la tuya, Thatcher. Carla puede rentar la chica y Carlos puede rentar la chica. Tú que vives solo, Carlos. No, hombre. Yo ya bajé la aplicación. Mañana tengo aquí tres familias, vas a ver. Capaz que hasta agarras pareja. Exacto. VIP treatment. Réntasela pura soltera. ¡Gracias, doctor! CC por Antarctica Films Argentina